Este fin de semana se ofrecerá un taller para dar información a quienes planean comprar una casa y esta sería la primera ocasión en que realizan la adquisición de una vivienda. El evento se realizará mañana en el Centro Comunitario Spring Valley, ubicado en el 8735 de Hamacha Road, esto en Spring Valley. Simplemente acude el sábado entre las 9.30 y las 5 de la tarde. Para más información llame al 619-672-5872.